Durante el siglo XI la población europea se multiplicó por tres en un momento de bonanza que hizo augurar un próspero futuro para el viejo continente. No obstante, las huestes, las mesnadas, los caballeros, los mercenarios seguían transitando los caminos y se convirtieron en un auténtico peligro, añadido a una crisis severísima de la fe, la fe cristiana y la honda preocupación, la lógica preocupación del papado. En el año 1095 el papa, el sumo pontífice Urbano II, convocaba a las huestes, a los ejércitos de la cristiandad para iniciar una santa cruzada que recuperase los territorios por los que anduvo nuestro señor Jesucristo. La prédica de Urbano II tuvo tal efecto, además la proclama de aquel día fue un discurso elaborado, muy meditado y lanzado a una multitud que escuchaba al papa en una gran superficie, una gran esplanada, pues el grito, la proclama de ese día fue Dios lo quiere. Ese lema fue suficiente, fue santo y seña, estandarte, para que más de 60.000 cruzados se alistasen rumbo a Tierra Santa. El propósito era recuperar Jerusalén, la tierra bendecida por Dios, y además ayudar nada más y nada menos que a los ortodoxos, porque el gran emperador de Constantinopla, el gran emperador de Bizancio, había solicitado la ayuda, la ayuda de Europa Occidental para recuperar las tierras perdidas a manos turcas en el extremo de su imperio, en Oriente Próximo. En 1095 estallaba la cruzada, y los ejércitos cristianos iniciaron su trasiego hacia ese lugar tan remoto, pero tan querido para los cristianos. La primera cruzada acabó con la toma de Jerusalén. Miles de caballeros de soldados tomaron parte en este empeño de la cristiandad, y buena parte de esos caballeros era de origen francés. Algunos decidieron quedarse en Tierra Santa después de esa primera cruzada. Y nada menos que 20 años después de haberse finiquitado, debe ser periclitado en la guerra, pues vemos como nueve caballeros, franceses todos ellos, unieron sus espadas para custodiar los santos lugares. Al menos el camino que conducía a Jerusalén, un camino que habían tomado los peregrinos, los mismos que habían ido a Santiago de Compostela, pues ahora iban por esas tierras, por esos caminos dispuestos a llegar a Jerusalén. Los peregrinos sufrían toda clase de males, ataques de la bandidesca y también de los musulmanes, que no querían bajo ningún concepto que aquellas hordas de infieles cristianos circulasen por sus tierras. Estos nueve caballeros, de armas tomar, excelentes jinetes, pues estuvieron flanqueando los caminos hacia Jerusalén durante un tiempo. Se unieron en 1118. Y al poco, aquella hermandad de caballeros cristianos, caballeros franceses, que se aglutinaban bajo el nombre de los pobres caballeros de Cristo, pues aquella hermandad se presentó ante el rey de Jerusalén, el cristiano Balduino II. Y éste les concedió una morada, un sitio donde estar, un cuartel, unas antiguas caballerizas que estaban insertas, estaban dentro del recinto, del viejo recinto que había pertenecido al templo de Salomón, nada más y nada menos, el segundo templo derruido por las legiones de Roma en el año 70 después de Cristo. Bueno, pues sobre esos restos se había levantado una mezquita tras la ocupación musulmana en el siglo VII, la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de Jerusalén, desde la cual dicen que Mahoma subió a los cielos. Bueno, pues esa mezquita, ocupada ahora por tropas cristianas desde el siglo XI, fue el primer cuartel general de aquellos caballeros. Y como estaba todo dentro del recinto, del antiguo recinto del templo de Salomón, aquellos caballeros comenzaron a recibir la denominación de caballeros templarios, los caballeros del temple. En aquel tiempo fueron famosísimas sus gestas, sus hazañas y los nueve permanecieron unidos. Y tanto fue su gloria, tanta fue su gloria, que muchos quisieron incorporarse a ese esfuerzo. Se llegó a decir, o se llegó a calcular, que las caballerizas de la orden del temple en aquellos años ocuparon una extensión de 6.000 metros cuadrados capaces de contener a más de 1.000 equinos, 1.000 caballos. Los caballeros templarios, desde luego, eran estupendos guerreros, pero también eran monjes, eran sacerdotes y, por supuesto, soberbios, jinetes. Basaban su poder, buena parte de su poder, en la agilidad, en la soltura a la hora de conducir un caballo. Y trataban a su caballo con exquisito mimo, con gran mimo. Bien, pues en estos primigenios años, en estos momentos iniciales, para la orden del temple, la verdad es que los avatares no faltaron, las aventuras tampoco, pero el reconocimiento vaticano no terminaba de llegar. Y fue un monje, San Bernardo, el futuro San Bernardo, en ese tiempo se llamaba Bernardo de Claraval, quien promovió la orden templaria a la cota más elevada. En 1128 se trazaron las normas, ya escritas por los primeros templarios, pero ahora ya reglamentadas, perfectamente reglamentadas en papel. Y en el concilio de Troyes, 14 de enero de 1129, se ratificó. Los templarios ya era una hermandad religiosa, una hermandad religiosa y guerrera, era la primera de sus características. Y desde luego asombró y admiró a todo el mundo. San Bernardo escribiría años más tarde. Recordando a los templarios, escribió estas palabras. Ha nacido la nueva caballería. Y esos jinetes no ambicionan, no desean ningún poder y ninguna gloria. San Bernardo lo tenía clarísimo. Los templarios no deseaban la gloria ni el poder, tan solo servir a Dios. Y es que eran muy austeros. Los templarios no practicaban el sexo, por ejemplo. Asumían una especie de orden donde se prohibía no prosperar en lo económico, no abundar en lo carnal. En fin, leyes de obediencia, castidad y humildad. Se cuenta que dos caballeros templarios debían comer de la misma escudilla. Y tampoco debían dar grano de más a sus caballos, pues lo podían necesitar otros equinos. Por tanto, comían la avena justa y necesaria. Pero eso sí, los caballos estaban cuidados con extrema pulcritud, al igual que sus dueños. Los templarios rasuraban sus cabellos para evitar contraer enfermedades, piojos. Siempre saneaban su cuerpo de manera incesante. Y eso sí, mantenían luengas barbas. También todo un símbolo dentro de la orden templaria. La impedimenta, que era entregada a un caballero templario, debía ser usada también con mucho cuidado. Eran entregadas dos camisas al año y armas para lo que fuera menester. Pero siempre debía ser muy, muy cuidado. Ya a mediados del siglo XII, después de la segunda cruzada, Eugenio III, el papa que divorció a Leonor de Aquitania y a Luis el Piadoso, bueno, pues Eugenio III concedió la Cruz Bermeja. Esa Cruz Bermeja que quedó bordada en la capa blanca, el rasgo definitivo que nos dio a los templarios en su plenitud. La Cruz Roja, la Cruz Bermeja, sobre la capa blanca, y los caballeros templarios que vieron incrementar su número de una manera exagerada en este tiempo del siglo XII, posterior al siglo XIII. No olvidemos que los templarios tenían la misión fundamental de custodiar los santos lugares. Y aún así, pues tuvieron que organizar encomiendas. Estos eran los puntos clave, los puntos neurálgicos donde se realizaba la vida cotidiana del templario. Pues había muchas encomiendas en Francia, lugar natal de los primeros templarios, pero también en el resto de Europa, en Alemania, en España. Su número, es difícil barajarlo, el número definitivo de templarios que llegó a haber, pero podemos estimar que en torno a los 15.000 caballeros templarios. Aunque este número deberíamos extenderlo a los 40.000, si hablamos de las diferentes organizaciones que había dentro de la encomienda, y pasamos a explicarlas. Había cuatro grupos esenciales de templarios en una encomienda. El primero sería el de los hermanos con oficios, carpinteros, herreros, yeseros, canteros. Serían los hermanos de los oficios, el primer grupo. Imprescindible, porque ahí estaban los cocineros, los intendentes, los que organizaban la vida cotidiana de toda la hermandad. Luego nos encontramos con un grupo de sargentos, sargentos y escuderos, que serían los suboficiales de tropa, los aprendices. Aquí estaban los aprendices, efectivamente, que eran postulantes de unos 20 años. No se permitía a jóvenes, adolescentes o a niños, ingresar en la orden. Estaba prohibido, rigurosamente prohibido. Tan solo al cumplir los 20 años podían considerarse postulantes, y con los años, caballeros si lo merecían. Había un grupo, por supuesto, de hermanos sacerdotes, que estos procuraban siempre la fe, calmar la calma espiritual, pues otorgar misas, el paternoster imprescindible en la vida de los templarios. No menos de 100 padres nuestros se rezaban cada día, no menos de 100. Cada acto de la vida de un templario estaba encabezado siempre por un paternoster. Las confesiones, bueno, y las penas que se imponían a posteriori, pues siempre, siempre con paternoster, 200, 300. Hay documentos donde se, bueno, se le anima, se anima a un templario a rezar 400 paternoster por haber tenido pecados, por lo menos de pensamiento. Y es que entre los templarios estaba muy bien vista la delación. O sea, culpar a otro hermano, a otro caballero, pues al pensar que éste había infligido las normas. Entonces, eso siempre se animaba a la delación. Pero ya os digo que no era algo poco honroso, sino al contrario, glorificaba, daba fama al que cumplía con esta delación porque estaba purificando la buena vida en la orden. Como digo, era una vida muy disciplinada, muy exigente. Y ese número de 15.000 caballeros, desde luego se multiplicaba cada vez que entraban en combate. Lo hicieron por primera vez frente a los turcos templarios como hermandad organizada en 1138, sufriendo una estrepitosa derrota. Los templarios pagaron con sus vidas, en muchas ocasiones, el empeño guerrero. Estaban en inferioridad frente al enemigo musulmán y hay datos, pues, asombrosos. Asombrosos, por ejemplo, los 140 templarios que fueron ejecutados tras la batalla de los cuernos de Hatim, vibrada en 1187, las tropas de Saladino fingieron una severísima derrota a los cristianos y 140 templarios fueron capturados y muertos, ejecutados allí mismo. Pero también, por ejemplo, durante el tiempo de las cruzadas en el siglo XIII, tenemos enfrentamientos, por ejemplo, en 1244, tras una atroz batalla, pues, de los 348 templarios que entraron en combate, murieron 312. Tan solo sobrevivieron 36. Fue la batalla de la Forbí. La Forbí es una mezcla curiosa porque ahí se unieron tropas cristianas con otras sirias, del sultán de Siria, para combatir a su enemigo, el sultán de Egipto, y sufrieron un desastre, un auténtico desastre, con 30.000 muertos sobre el campo de batalla. Ocurrió en 1244. La Forbí, de los 348 caballeros templarios, murieron 312. No retrocedieron. Y así, una tras otra, participaron, por ejemplo, en 1212, en las navas de Tolosa, la victoria fundamental para las armas cristianas en la península ibérica. Y que fue, dicen, en el inicio de la futura España, pues ahí estuvieron los hombres de Gómez Ramírez, el maestro templario aquí en nuestro país. Sobre los grandes maestres, en este tiempo, desde su fundación en 1129, hasta su extinción total, la orden fue disuelta en 1312, bueno, pues cuando Jacques de Molay fue incinerado, fue quemado en la hoguera, en 1314, pues 23 hombres habían asumido el liderazgo de la orden. 23 grandes maestres. De esos 23, 13 murieron con la espada en la mano. Murieron luchando, combatiendo. Eso nos da una idea, una dimensión de la actitud vital de estos hombres, consagrados a Dios y a las armas. Pero claro, la misión fundamental de un templario era la de custodiar los santos lugares, los caminos hacia Jerusalén y las plazas. Y ellos, pues, hicieron, crearon, una intrincada red de castillos en Tierra Santa. Y hay algunas construcciones magníficas, por ejemplo, en Châtel Blanc, o en Châtel Rocks, o en Crac du Chavalier, o sea, castillos estupendos, pero bueno, sobre todos ellos destaca la creación de una ciudad, Antartus, conocida popularmente como Tortosa, o Tortus, o Tartus. Hay muchos nombres que definen esa ciudad. Antartus fue el nombre original y Tortosa, como la conocemos aquí por lo menos. Allí se acantonaron los templarios y fue el último reducto expugnado por los musulmanes tras las ocho cruzadas libradas en Tierra Santa. Después de la caída de San Juan de Acre, en 1291, los templarios perdieron el pie, perdieron el suelo de Tierra Santa. Y aunque tuvieron la intención de regresar, ahí está el último maestro, Jacques de Molay, que fue elevado a esa categoría en 1294. Él fue maestro después de haberlo perdido todo en Tierra Santa, pero intentó, intentó regresar a Oriente. Incluso llegaron las tropas templarias a poner pie en Jerusalén, aunque en 1302 todo se había perdido. Por tanto, después de haber dejado Tierra Santa, de haber abandonado forzosamente Jerusalén, ¿dónde instalarían los templarios, su nuevo cuartel general? El sueño de Jerusalén se alejaba por momentos. Los templarios, pensando en el origen de su fundación, llegaron de nuevo a Francia y establecieron su centro de mando en París. Muchos se han lucubrado sobre las supuestas veneraciones satánicas que los templarios mantenían en sus rituales. Y todo ello por estar encriptada la información. Sabemos muy poco o nada sobre cómo eran esos rituales secretos, esas ceremonias iniciáticas para los nuevos caballeros. Y eso pues ha dado pábulo a mil y un rumores. Pero lo que hay verdaderamente constatado es que a finales del siglo XIII los templarios prestaron grandes sumas económicas a Felipe IV el Hermoso, rey a la sazón de Francia. Fueron sumas ingentes, enormes, y el rey se endeudó con ellos. No en vano los templarios están considerados como los primeros banqueros de Europa. Manejaban fuertes sumas. Y es que muchos, desde su tiempo de fundación, desde sus orígenes, pues les habían donado cosas. Heredades, tesoros, fortunas, muchas tierras. El propio Alfonso el Batallador, el noble rey aragonés, en su testamento legó el reino a los templarios. Tal era la admiración, la devoción que despertaba esta hermandad religiosa guerrera. Bueno, pues los templarios fueron acumulando un gran tesoro. Eso es innegable. Sus encomiendas se repartían por buena parte del viejo continente, donde se asentaba un grupo de templarios, prosperaba todo. Eso hay que decirlo. Eran las mejores tierras, las cultivaban de una forma especial. Tenían siempre el mejor ganado. Y sobre todo porque, como la higiene la llevaban a ultranza, pues siempre los ganados estaban en buenas condiciones, ellos mismos. En fin, que donde se levantaba una encomienda, surgía la prosperidad. Y eso desataba muchas envidias. Y aún más, cuando los templarios perdieron su misión inicial. Esta era la de custodiar Tierra Santa. Después de eso, ¿qué harían? Como digo, el número se establece entre 15.000 y 40.000 distribuidos entre las diferentes familias, hermandades. Caballeros, postulantes, sargentos, escuderos, oficiantes, sacerdotes oficiantes, y por supuesto, los gremiales, los hermanos gremiales. Unas 40.000 personas en Europa, con una gran suma de dinero, con muchísimas posesiones. Era inevitable la confrontación. Y Felipe IV, como os digo, estaba endeudado hasta las cejas con los templarios. Así llegamos a la conjura, al plan. Hay que desmantelar semejante organización. Están poniendo en jaque la propia supervivencia de Francia. Eso es lo que empezó a circular a principios del siglo XIV. Tras la última aventura militar de los templarios, la de 1302, son incómodos, a vistas del poder. En ese tiempo, el papado está instalado en Avignon, en la ciudad francesa. Los papas son franceses, por tanto. Y en esa época, le toca el turno a Clemente V. Clemente V era un títere, en manos de Felipe IV el Hermoso. Por tanto, lo que dijese el rey, era lo que asumía el papa. Por triste que pueda parecer, esto era así. Y en 1307, todo está ultimado para dar el golpe certero en la cabeza templaria. Felipe IV invita a los templarios. Era una fórmula habitual, invitar para luego matar a tu enemigo. Ocurrió con otro templario famoso, Roger de Flor. Fue templario expulsado de la orden porque dicen que se había apropiado de los tesoros, que no había tenido una tarea muy honrosa, muy brillante, en la evacuación de los cristianos de Tierra Santa, en el último tramo, el de 1291, en San Juan de Acre. Bueno, pues fue expulsado de la orden, con su barco mítico, el halcón. Y Roger de Flor se convirtió, nada más y nada menos, que en capitán de las compañías almogábares. ¡Desperta, ferro! Ese era su lema. Y Roger de Flor fue sacrificado después de una campaña gloriosa, heroica de los almogábares catalano-aragoneses, en Grecia, apoyando precisamente también a un emperador bizantino. Pues allí fue invitado a una cena con sus oficiales y, bueno, muerto, muerto en una emboscada. Pues ocurrió lo mismo con Jacques de Molay, el último gran maestre, y sus mejores hombres, sus lugartenientes. Fueron invitados a un funeral de un familiar del rey francés, Felipe IV. Y el 13 de octubre, viernes, por más señas, viernes 13, ahí también comienza un poco la leyenda negra del viernes 13. Pues el viernes 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay y sus hombres fueron apresados de manera infame por la guardia de Felipe IV. A partir de ahí, ¿lo que os podéis figurar? Hubo un proceso, del que hemos tenido noticias últimamente, ¿verdad? Ese procesus contra templarios, ese documento que Clemente V dejó escrito antes de fallecer, pues exonerando, librando a los templarios de todas las culpas, de todos los pecados que habían sido imputados, a buenas horas, Clemente V. Pero bueno, Clemente V asintió ante las peticiones de Felipe IV, los templarios fueron capturados y conducidos a prisión. A prisión y a la tortura, a los tornos, a los terribles tornos medievales. Confesaron todo lo que había que confesar y ¿quién no lo haría? Elongación de miembros, ingesta abusiva de agua, hasta 11 litros. Beber 11 litros de agua significa que sientes como tu cuerpo va a explotar. Se hincha al máximo, tendones, músculos, piel. Quedas hinchado, hinchado a tal extremo que no tienes por menos que confesar para que paren, para que paren de meter agua en tu cuerpo. Pues esa ingesta abusiva de agua, los tornos, las elongaciones de miembros, los hierros candentes, lo confesaron todo. Confesaron apostasía, herejía, satanismo, simonismo, sodomía. Bueno, llegaron a decir que antes de entrar a cualquier iglesia templaria tenían que escupir tres veces el rostro de Cristo. Llegaron a asegurar, llegaron a confesar que en las recepciones, que en las ceremonias iniciáticas, lo primero que se exigía a un postulante es que besase del gran maestre o de otros jefes los orificios naturales del cuerpo. Esto es, el postulante tenía que besar la boca, el ombligo y el ano del gran maestre. Era obligado, de obligado cumplimiento. Llegaron a asegurar que veneraban la cabeza embalsamada de Juan el Bautista. Aunque algunos llegaron a decir que esa cabeza barbuda no era otra sino la de Mahoma, el Bafumet. Otros afirmaron que era la propia cabeza de Cristo. Con lo que claro, entrábamos en contradicción, porque si Cristo había resucitado y había viajado un cuerpo mortal a los cielos, ¿cómo es posible que los templarios ocultasen la cabeza de Cristo? Vamos, la versión más extendida es que era la cabeza de Juan el Bautista y era el Bafumet, y que lo veneraban en secreto. Pero todas estas confesiones no se pudieron demostrar. Ni siquiera después las leyendas que circularon sobre que los templarios poseían el santo grial, que habían encontrado el santo grial excavando en el templo de Salomón, esto también se nos antoja incierto, porque en todo el proceso, y hubiesen tirado de la manta mil y una veces, pero en todo el proceso que sufrieron los templarios, jamás, ni una sola vez, quedó documentado que se hablase del santo grial. El santo grial, bueno, se puso muy en boga después, pero el santo grial entonces no estaba tan extendido, la leyenda, la historia del santo grial, y en el proceso de los templarios no aparece ni una sola mención al grial de Cristo. La copa que utilizó Jesús de Nazaret en su última cena. Bueno, pues todo esto, que siempre fue atribuido a los templarios, que tenían muchas reliquias, muchos tesoros, bueno, pues no se pudo encontrar tanto. Eso sí, hay una historia muy curiosa, que nos llama la atención siempre a los heterodoxos, y es, ¿por qué? Si entonces el mar Mediterráneo era el gran flujo comercial, la gran vía navegable por donde transitaban las especias y los artículos de la época, los que iban a los puertos europeos, ¿cómo es posible que los templarios tuviesen su principal puerto naviero, su principal puerto marítimo, en la Rochelle, en Francia, mirando al Atlántico? ¿Cómo es posible que manejasen esa flota, una flota preparada para navegar en altura? ¿Cómo es posible que tras la captura de Jacques de Molay, no menos de 28 naves escapasen de la Rochelle? 28 naves, y aquí entramos de nuevo en la leyenda, 28 naves que al parecer portaban los restos del tesoro templario. Algunas naves fueron a Escocia, otras a Portugal. La verdad es que tanto en Castilla, posteriormente en Aragón, también en Inglaterra, en Escocia, en Portugal, los caballeros templarios fueron esculpados, fueron absueltos de todas las acusaciones. Y bueno, al menos los evadidos pudieron refugiarse en estos países y llevar una mejor vida. Los caballeros templarios que llegaron a Portugal se convirtieron en la Orden de Cristo, los caballeros de la Orden de Cristo. En España, bueno, pues se alistaron a otras hermandades como las de Montesa y Calatrava. Fueron buscándose diferentes destinos. Por ejemplo, hay otra leyenda muy extendida que nos habla de unos caballeros templarios que después de la refriega de 1307, pues buscaron exilio en Suiza. Bueno, qué curioso que al poco los suizos se levantasen en armas contra los austríacos exigiendo su independencia. La historia de Guillermo Tell, todo esto. Y siempre se cuenta que aquellos campesinos rudos que no tenían ningún conocimiento sobre la utilización de armas, al poco de la llegada de unos curiosos personajes llamados hombres blancos, caballeros blancos, pues al poco de la llegada de esos caballeros blancos supiesen luchar de forma más o menos organizada que plantasen cara a los austríacos y que obtuviesen su libertad. Los caballeros blancos iban a la vanguardia de esas tropas. Y qué curioso que toda esa fama de administradores, de primeros banqueros de Europa, pues quedase después, el testigo, fuese recogido por los suizos. Y es que cuentan que los tesoreros de la hermandad templaria fueron esos hombres blancos, esos caballeros blancos. Y que sus nociones sobre economía, pues bueno, las utilizaron muy bien. Y bueno, ya vemos cómo está Suiza hoy en día, ¿verdad? Pues quién sabe, quién sabe si los templarios fueron los primeros grandes banqueros suizos. La plata de los templarios, otra de las especulaciones. ¿De dónde obtuvieron tanta plata? Las minas europeas no daban abasto. No podían dar tanta como manejaban los templarios. ¿De dónde venía entonces? ¿De Oriente? ¿O de América? Otra de las hipótesis que siempre se ha barajado es que los templarios llegaron a América, pues en el siglo XIII. Ahí es nada. Nosotros no somos nadie para decir si esto es verdad o no, pero es verdad que la cantidad de plata que manejaban los templarios era muy abundante. Demasiado para las exiguas minas de plata europeas o lo que pudiese llegar de Oriente. En fin, que cada uno agarre la teoría que quiera, porque los templarios son tan amplios, son tan amplios que ofrecen todas las posibilidades. Dos siglos. Pero llegamos a la historia final. Nos encontramos en marzo de 1314. Dos años antes, Clemente V ha ordenado la disolución de la hermandad. 18 de marzo de 1314. Jacques de Molay, con 70 años de edad ya cumplidos, llega a las inmediaciones de la Catedral de Notre-Dame, la pequeña pero carismática Catedral de París. Y allí va a ser quemado. Pero antes de la incineración, lanza una maldición. Una maldición que se nos antoja profética. Jacques de Molay, el último gran maestre, el vigésimo tercer maestre de la Orden Templaria, asegura, que en ese mismo año de su cremación, los que le han conducido a la hoguera, le acompañarán en su destino. Es decir, los que le han acusado de forma vil, van a morir como él ese mismo año. Y extiende la maldición a 13 generaciones. 13 generaciones de estos, acabarán de igual forma. Jacques de Molay, es quemado. 18-19 de marzo, de 1314. Es el último de los maestres. Muere convencido de su amor a Dios. Muere convencido de su inocencia. De no haber hecho daño a nadie. Y muere lanzando esa maldición. Oh curiosidad. Oh casualidad. Un mes más tarde, Clemente V fallece. El Papa de Aviñón muere tan solo un mes más tarde de haberlo hecho Jacques de Molay. Y para mayor zozobra de los conjurados, en octubre de ese mismo año, Felipe IV lo hermoso, mientras disfrutaba de una magnífica jornada de caza, sufre una hemorragia cerebral y sucumbe. La profecía de los templarios se ha cumplido. Ese mismo año, Felipe IV y Clemente V murieron. Y acompañaron a Jacques de Molay, supongo que al juicio final, al juicio sumarísimo, en el que el gran hacedor universal tiene que tomar medidas. Lo de las trece generaciones, ignoramos si eso se llegó a cumplir o no. Pero algunos aseguran que la culminación de esa maldición profética la tenemos el 14 de julio de 1789, con el estallido de la Revolución Francesa. La inestabilidad que había procurado la cremación, la incineración de Jacques de Molay entre la población francesa caló, caló hondo. Se inició un proceso de desconfianza hacia la monarquía, que algunos dicen encontró su guinda, su punto y final, en ese año de 1789, donde los franceses decidieron asumir la república. En fin, las cuestiones templarias que dan siempre mucho juego y mucho de sí. Pero como digo, fueron acusados injustamente y eso del satanismo, de la blasfemia, de la herejía, pues fue simplemente una treta utilizada por los poderosos que mucho debían, en todos los sentidos, incluido el económico, a los templarios y por tanto, deseaban, deseaban, quitárselos de encima, quitárselos de en medio. Y ese fue el fin de los templarios, ser poderosos, ser temibles, ser honestos, los caballeros templarios. Más de 15.000 de ellos surcaron los caminos de la cristiandad durante al menos dos siglos. Hoy en día, su influjo, su leyenda, nos sigue emocionando. Gracias. 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 Gracias.